A lo largo de la historia de Universitario de Deportes, el hombre gol ha tenido un papel más que importante para plasmar buenas campañas y obtener títulos. Muchos de ellos se han convertido en ídolos del club y otros aún se encuentran en camino a hacerlo. Este podría ser el caso de un delantero charrúa que pisó a Ate cargando la ilusión de muchos hinchas cremas y la cual va siendo retribuida con lo que mejor sabe hacer, dejar su garra en el terreno de juego y transformarla en goles. Hablamos de Jonathan Dos Santos. El uruguayo de 30 años llegó a tienda merengue por gestión de Jan Ferrari, ex gerente deportivo y por el técnico que a base de juego y resultados se ganó el cariño de la hinchada crema, el también uruguayo Gregorio Pérez. Dos Santos venía de ser el goleador de Cerro Largo con 13 goles en 32 partidos y no demoró en demostrar su talento pues en el debut con la U marcó un gol en el triunfo ante Huracán. Siguió anotando, esta vez contra Cerro Porteño en Lima por Copa Libertadores. Dos goles a Bois en un partido difícil a principio de año y un gol en su primer clásico frente a Alianza Lima en el Monumental. Hace algunas horas Dos Santos volvió a ser figura de universitario en un partido cuesta arriba y que la U necesitaba voltear. Gracias a dos de sus goles, la victoria crema fue cerrada en el Gallardo con 3 a 1 sobre Cinciano del Cusco. El 9 de la U venía de una operación a la rodilla en plena pandemia, pero supo recuperarse a base de trabajo y voluntad. Ya tiene seis tantos en ocho partidos y su letalidad en el área es admirada por toda la hinchada crema, la cual espera seguir contando con su carta de gol, ya que Dos Santos defenderá a la U por lo menos hasta fin de año, tiempo en que acaba su contrato en modo préstamo. Estoy muy agradecido por el apoyo y bueno, obviamente que es importante que nos apoyen desde su casa, que nosotros vamos a dejar todo y sin duda vamos a tratar de lograr los tres puntos y bueno, decidí por esta senda. Universitario sumó 19 puntos al término de la jornada 8 y por ahora es el actual líder del torneo de apertura de la Liga 1.